Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, Dios te bendiga toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, Dios te bendiga toda la vida Aprovechamos la ocasión, todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti y es cariño de verdad Por ser tu día hay que alabar con estos cantos al Señor Que simbolizan esta fe, un gran amor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, Dios te bendiga toda la vida Que hoy sea tu día de ilusión, con mil regalos para ti Con la bendición del Señor, que estés alegre de vivir Que para siempre sea tu día de ilusión, con mil regalos para ti Que para siempre sea así, que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar este cantor Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, Dios te bendiga toda la vida Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día